Hola mis amores, soy Debbie Cruz y me encuentro en el consultorio del doctor Marcos Iqueda, el doctor de las mamás latinas y estoy aquí con la bella Marixa que es la encargada del financiamiento de este lugar, o sea el lugar donde ponen las mamás hermosas. ¿Cómo estás Marixa? Sí, Laura, ¿cómo estás Debbie? Muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo en tu espacio para que nos explique porque tengo muchas llamadas y me escriben mucho en las redes sociales de cómo es el financiamiento aquí en el doctor Marcos Iqueda. Sí, mira aquí tenemos muchas opciones para todas las mamás que queden hermosas, ¿verdad? Aquí tenemos la opción de financiamiento con dos bancos que usamos Greensky y Carecredit y también hacemos financiamiento en casa, tienen muchas opciones. ¡Wow! Tienen varias opciones, por ejemplo la persona viene, se sienta, llena su aplicación, e inmediatamente puede ser aprobado. ¿Qué pasa en caso de que esa persona no sea aprobada por equis o un razón? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Sí, claro, en este caso para ayudarles los podemos, tienen la opción de usar un amigo, familiar, alguien que ustedes sepan que van a ser aprobados y de todos modos es una aplicación fácil, no pierdes su tiempo por tratarlo. Buenísimo, eso quiere decir que yo vengo, por ejemplo, no tuve buena suerte de que me aprobaran, quizás mi crédito no está muy bueno, pero sí puedo poner ya sea mi hermana, un amigo, un primo, una prima que me pueda dar su crédito y sí también puede tener el financiamiento. Esto me encanta porque aquí el principal objetivo es que las mamás nos podamos operar y quedemos bellas como éramos antes, ¿no es así? Exactamente. Totalmente. Entonces, cuando vengan aquí van a preguntar por Marixa para que la puedan ayudar a ese financiamiento que es súper fácil, ustedes no se imaginan lo fácil que nosotros sí queremos que ustedes llamen para que hagan su cita al 281-864-0000, ¿lo dije bien? Exacto. Y también le puedes dar la página web donde pueden para que vean los procedimientos que hacemos porque aquí se hace de todo. Sí. Nos pueden seguir en drmamaslatinas.com o también mommakeoverdog en Instagram y drmarcosakira en Snapchat. Dios mío, es súper fácil. O sea, vamos a seguirla. Jennifer también te puede ayudar, aparte de Marixa, van a contestarte todas sus preguntas. Esto es un equipo profesional donde usted va a llegar con una sonrisa y se va a ir con una sonrisa más grande cuando te digan todas las cosas que te pueden hacer. Porque aquí hacemos, Marixa, mommy makeover, hacemos tummy tuck, hacemos levantamiento de busto, levantamiento también de glúteos e implantes, ¿no? En ambos. También hacemos liposucción, botox, de todo. Aquí se puede hacer. ¿Qué más hacen aquí? Relleno de los labios, cachetes, cejas. De cejas, también están haciendo la pigmentación de cejas. O sea, aquí usted va a salir bella, preciosa, como toda una reina. Así que denos la oportunidad de cambiarles la vida, de que vuelva a ser esa mujer bella y exitosa como debe de ser. El Dr. Marco Siqueda, el doctor de las mamás latinas. Ya sabes, llámano al 281-864-0000. Los esperamos.